Ay, perdón, amor mío, el audio y tenemos a Javi y a Gazzani. Dice, los voy escuchando en el auto, cantame No seas cruel, que me encanta, se lo merece. Sí, Javi se merece todo. Un genio, el mejor pasareo de Córdoba. No me mires así, no me acuerdo el tono. No seas cruel, no sabes cómo te deseo. Y me hace daño saber que esto no puede ser. O abrázame y olvida todo lo que he dicho. Pero no sigas así, que ya... Uy, sí, así voy a cantar. No queda nadie en la galería. Sí, sí. Es que me agarró eso. No seas cruel. Ese era el tono. Pero no sigas así. Adoro. Ahí va. Sí. No, no, me agarró fría, Agus. Agus, por qué me lo pago para mí. Ay, esto ya había las seis. Esto sí lo hago con los amigos de Santa Marina. Adoro, sí. No te lo puedo vivir. Cosas que pasan en el estudio de tu... ¿Cómo hace oliva con tres mujeres? Adoro la calle en que nos vimos. En Catamarca. Ahora, Javi, Agus. Javi, Agus. Aquí está Javi Agazzani. Yo le digo Agus. Y el modo en que a veces me riñe. Usted es reñidora, riñe. Riñe es... ¿Qué sería riñe? Reñer. Regañar. Regañar. ¿En que me riñe? Esto. La coqueta, la coqueta. Es riñe. Reñe. Cuando hace... Yo soy quejosa. Con mi... Estaba cerca de mí. No separarme de ti. Es que eres mi existencia y mi sentir. Eres mi luna. Eres mi sol. Eres mi noche de amor. Ay, qué linda. Hoy arranco con él. Sí, sí. Se nota que no me querés. Se nota que ya no hay amor. Se nota que no hay más que... Hoy es miércoles o viernes, chicos. Hoy es miércoles. Ven lo que se te canta y cómo se nos canta. Te vamos a ir a ver cantar, coquita. En los cinco años de la galería. Muy buena. Camila se está poniendo perfume. ¿En qué momento mis compañeras se maquillaron? Yo no tengo idea. Están viosas las dos, chicos. Ay, qué linda frase que acabo de encontrar para terminar el programa. Este librito, este mini librito que me dio Fochestato que dice Palabras, Mensajes y Abrazos. Editorial Epifanía. Ráfaga. Nada de acá. Le da como un tránsito. Es un toque como una mezcla. Es un 70 de supidencia más un 30 de verdad. Haga la entrada para la frase. Es yo. Siente el flow. Llegó el momento. Hay que resurgir de las cenizas. Lo que te haya sucedido ahora ya no importa. Ah, entonces. Señora, señorita. El momento de la frase. Por Coquia San Luis. Llegó el momento. Hay que resurgir de las propias cenizas. Lo que haya sucedido ahora ya no importa. Levántate. Anuncia tu liberación plena y celebra una nueva vida, aunque sea por anticipado. Recuerda que eres mucho más grande que tus problemas. Ellos son una tempestad, pero muchas veces en un vaso de agua. Y aunque hayan sido muy graves, ya forman parte de tu pasado. La vida continúa aquí y ahora. Así que esta es tu hora. Sal de tu cuarto. Vístete como para una fiesta. Y comienza a gozar, aunque sea, de una alegría en préstamo. Ay, me encantó. Gente, lo único que tenemos es el presente. Y el futuro lo construimos aquí y ahora. Así que nosotras tres nos ponemos lindas. Nos vamos a la galería muy buena. Estas frescas los cinco años. Yo a trabajar. Ustedes a disfrutar. Alejandro Oliva se va a un super mega encuentro de Tinder. No. No lo sabemos. Éxitos, Oliva, con su cita. Lo quiero mucho, señor director artístico. Aunque yo no haga lo que usted pide, yo lo quiero. Nos vemos en Navidad. Gente, mañana es jueves. Los esperamos aquí. Gloria Fotezato, Camila Ticera. ¡No, Cotita! Y Alejandro Oliva, alto equipazo de Fernet con Coqui. Y del otro lado, bueno, Hernán Domínguez con él. Haciéndonos el aguante como oyente. Esto es Fernet con Coqui para todo el mundo.